Muy buenos días compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, en esta oportunidad nos encontramos en Aldea Merilú, sector norte de Choloma, donde se ha dado prácticamente un nuevo atentado a las rutas de transporte público. En esta oportunidad un bus de la empresa Caribe que cubre la ruta de Puerto Cortés, San Pedro Sula y viceversa, el bus, el microbus blanco, pues que dejaron las llaves incluso en el suite del carro, pues acá el carro es de placa AAM0411 con registro número 27. Hasta el momento se maneja esta versión, el motorista fue atacado por delincuentes que se dieron a la fuga, en la escena se encuentran varios casquillos, lo que no se percibe es perforaciones de arma de fuego, de bala, en los vidrios tampoco se encontraron rastros de sangre. En este momento la gente se encuentra muy hermética en poder brindar información, ya que a la orilla del Boulevard del Norte se encuentran algunas viviendas. Esto es lo que podemos informar hasta este momento, donde nuevamente un atentado hacia un motorista de la empresa Caribe, pues sufrió este atentado y se supone que en este momento, pues está siendo atendido en un centro hospitalario de la región. Esto es lo que podemos informar, retornamos hasta estudio con este informe.